Porque aquí, por ejemplo, en el río no es como en el Puente Amarillo. En el Puente Amarillo te miraban con asco, aquí la verdad es que pasaban de tu cara. Pues conocí a una persona que no me convenía para nada, me acabé enamorando de esa persona que no me convenía y al final me acabé yendo con ella, por ese motivo me quedé en la calle. Sí, me escapaba de casa constantemente, a los 17 me empecé a escapar de casa constantemente y así fue día tras día tras día hasta que mi madre me metió en un centro de menores de protección y al salir del centro de menores me fui con esa persona a quedarme en la calle con él. Creo que hay un desconocimiento y ciertos estereotipos o también miedos a conocer a esas personas, a ese colectivo. La imagen estereotipada nos dibuja a la persona sin hogar como alguien que tiene un vínculo casi nulo con el mercado laboral que acumula problemas y por lo tanto que acumula muchos problemas, entre ellos problemas de salud, salud mental, adicciones, etcétera, etcétera. Yo he tenido trabajo, he estado trabajando, he tenido una vida bien hasta que me vinieron todos los problemas. Es uno de los estereotipos que pensamos que las personas que se encuentran en calle son consumidores de todo tipo de drogas, de alcohol, pero es un porcentaje pequeño. Yo ya sé por qué el motivo de que piense que somos drogadestos, ¿sabes por qué lo piensan? Porque como tenemos la boca mal, piensan que somos unos perdidos de la vida y eso no es así. Eso es discriminar a las personas. El resto de personas son personas que no tienen ningún tipo de consumo y lo llegan a rechazar y luego tienen algún tipo de enfermedad en la que les dificulta mucho las relaciones, salir, trabajar… Es que hay… en esto sí que es súper complicado poder decir, estos son porque consumen y estos son porque no consumen. Y yo pienso que como han visto a gente que como nosotros han estado en la calle y se han puesto a beber y se han puesto a drogarse solo por olvidar los problemas, que se creen casi que se quitan los problemas y no se los quitan, porque los problemas siguen estando ahí. Ahí hay que romperlo, porque al final muchas veces ellos acaban consumiendo porque es su manera de evadirse de esta situación. Estar en la calle es muy dañino para la salud física, para la salud mental de las personas, con lo cual a medida que las situaciones se cronifican y se largan en el tiempo, el riesgo de mala salud mental aumenta, igual que el riesgo de verse envuelto en consumos problemáticos de sustancias, de alcohol como de otras drogas. Nunca en mi vida, eso nunca pasó por mi mente, que yo dormía en calle, que iba a pasar vicisitudes que pasé aquí, yo nunca en mi vida, y conocí gente de otros niveles también, que llegan a los agrónomos. La gente se piensa eso, que es fácil, que la gente que estamos en la calle es porque queremos, pero no es así. Cualquier día se puede ver cualquier persona. Lo mismo que nosotros estamos en la calle, otras personas el día de mañana se verán peor que nosotros. También se pueden ver. La cuestión ahí es que los estereotipos nos juegan malas pasadas a la hora de interpretar la realidad. Disculpen, ¿nos podrían ayudar para comer, por favor? Yo estoy viendo en el Mercadona o en el Consum, y a mí la gente me mira con cara de asco, me mira mal, como si fuera una mierda, hablando así. Y les preguntábamos que ellos sabían que qué entendían por personas sin hogar. Y es que los niños de ocho años te lo decían, gente que duerme en el cajero con cartones y que su mala cabeza las ha hecho dejaras. O sea, que al final nosotros transmitimos eso. Nuestra idea de cómo funciona la sociedad se genera a partir de nuestra experiencia cotidiana y a la mayoría de las personas sin hogar que conviven con nosotros, con nosotras en las ciudades, no las vemos. No las vemos porque tienen estrategias de supervivencia que pasan por esa invisibilidad. Si te quieres esconder para que nadie te vea, te vas a esconder. Hay gente que duerme en la calle y que al día siguiente puede estar al lado de uno en el paso de peatones y cruzar un semáforo y no se la va a identificar como persona sin hogar. Ella tiene su estrategia de alimentación, su estrategia para mantener la higiene personal. En el aseo personal, cuando no tengo donde de esto, voy a un bar que siempre me han ayudado allí y me dejan entrar y ahí me puedo asear, más o menos. No es como si estuvieras en un cuarto de baño, naturalmente, porque es un cuarto de... O sea, no tiene ducha, no tiene nada, pero al menos te puedes asear. Nuestra sociedad es extremadamente empleocéntrica, ¿no? Y además pretende premiar mucho el mérito y el esfuerzo. Y luego dice, no, busca trabajo. Yo busco. Yo no me estoy quieta. Yo también busco mi forma de salir de la calle. Para encontrar trabajo, la gente te mira por encima del hombro y si se dan cuenta que estás en la calle normalmente, si vas un poco manchada o lo que sea, ya se dan cuenta. Entonces te discriminan mucho. Es una discriminación muy grande la que hay. No tienes un sitio donde descansar y al fin y al cabo, de una forma u otra acabas llegando o al trabajo hecho mal. Te cuesta dormir y todo eso. Para tener una casa es mucho más difícil conseguir un trabajo en la calle que teniendo casa. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú no tienes una vivienda y no tienes esa seguridad de tener un sitio donde poder vivir, no vas a poder mantener ese trabajo ni vas a poder mantener esos recursos económicos para poder mantener esa casa. Entonces, siempre la persona que está en situación de pobreza, pobreza extrema o en situación de sinogarismo sospechosa de vagancia, de falta de ética del empleo y por ahí se generan algunos estereotipos discriminatorios. Nací con un hermano. Mis padres estaban peleados los dos. Estábamos en un hogar. En un hogar recogido de monja, con monja. Y desde ahí nos quedamos tiempo, pero como nos dejó mi madre y estuvieron buscándola muchos años, no supieron nada y hasta que mi abuelo a raíz de eso, a no saber el paradero de mi madre, nos llevaron a Castellón. Yo creía que no iban bien las cosas, pero mi hermano lo perdí con 12 años porque se puso a delinquir y yo me sentía solo. Yo digo, ya verás que el día de mañana me veo en la calle. Mi abuela ya también empezó a no dudarlo porque ella lo que dijo, el día que me muera yo o falte, yo me vería en la calle por culpa de mi padre, porque yo a mi padre, lo que no podía consentirle, que tuviera hijos y tuviéramos que ir los hijos a buscarlos en un puto bar. Yo tenía mucho de razón, yo tenía 11, 12 años y estaba cansado de buscarlo en un bar. Vivir y dormir en la calle es peligroso, es peligroso y parece que solo lo tenemos en cuenta cuando hace mucho frío o cuando hace mucho calor, que se ponen en marcha operaciones específicas o cuando pasan desgracias, cuando alguien muere en la calle. Pero más allá de esto, es que vivir en la calle te deja desprotegido contra las inclemencias del tiempo, pero también contra agresiones o contra robos o delitos de todo tipo. Los veranos son más cómodos, pero cuando llegue el invierno, el que duerme en la calle... ¡Ah! ¡Cuánto frío que se pasa! Un frío impresionante. En el río, en el río es donde más robos hay por las noches, más atracos y todo eso, y ahí sí que me daba miedo dormir. Lo que pasa es que no dormíamos, teníamos que dormir unos tardes, porque había gente que salía de discoteca y podías tener problemas, porque la gente guatoba bebía lo que sea, te puedes buscar una berenjera. A veces, uno con otros compañeros que dormíamos juntos, surgían peleas, y tenía uno que andaba corriendo, porque se pegaban fuertemente, llamaban a la policía. Más de una vez a mí me han robado el móvil y la cartera, y bueno, me han robado todo. Y más de una vez me han amenazado de muerte por intentar dormir en un sitio, que fuera ya ocupado y yo no saberlo, y tener que salir corriendo, dejándome todo en la casa. Y a mi marido cogió y le dijo que, y él estaba tosiendo, pero tosiendo cara a nosotros, y mi marido de buenos modos le dijo, no tosas, porque mi mujer está embarazada y puede constiparse o lo que sea. Ya que ya se puso de malas maneras y le fue a sacar a mi marido un cuchillo de una bolsa. Entonces yo del susto, mi marido me puso detrás de él y yo del susto que tuve de que veía que a mi marido le iban a clavar un cuchillo, lo perdí. Y bueno, pues le dije que si viniera conmigo, porque tenía bastante miedo de que me pasara cualquier cosa. Una mujer en la calle, como dicen, es un caramelito. El punto de mira de todo hombre que quiere aprovecharse de una mujer, una mujer en la calle es eso. En el caso de las mujeres, el miedo a agresiones o a robos se amplía con el miedo a las agresiones sexuales. Y a otro tipo de abusos relacionados con su condición de mujeres. De hecho, se suele explicar que la invisibilidad del sinorganismo femenino obedece a estrategias de las mujeres para no estar en la calle que las llevan a estar en otras situaciones. Viviendas ocupadas, de casa de un conocido a casa de otro y a veces sufriendo situaciones con relaciones de poder que también son críticas y que las sumergen en un proceso de exclusión social muy grave. Pues a los primeros meses, flores, corazones, todo precioso. Pero luego su actitud empezó a cambiar conmigo y me empezó. Primero era maltrato psicológico hasta que llegó el momento en el que me puso una navaja en el cuello. Y mi amor por él se convirtió en miedo. Todo era miedo con él. Hacía algo, si lo hacía era por miedo, no porque lo quisiera. Dejé de hacer las cosas de miedo, de amor, mejor dicho, dejé de hacer las cosas por amor a hacerlas por miedo. ¿Qué hiciste? Nada, la verdad no hice nada porque no tenía valor suficiente a ir a mi madre y decirle, tenías razón, me he equivocado y como tenía ese miedo aguantaba y aguantaba. La victimización entre las personas que duermen en la calle es elevadísima, es mucho más elevada que entre la población general. Pues nada, y me dijo montar en un restaurante y tal. Y digo, sí, dos marisquerías tuve. Entonces había un poco de movimiento y se nos dio dos traspasos buenos. Entonces yo cogí, cogí mi traspaso y en su traspaso ya digo, bueno, ya no teníamos marisquerías. Porque mi socio era un poco peligroso y me hizo también a mí peligroso. Porque él no estaba casado ni nada, en salir por la noche, ya no acudía ni a casa. Entonces no funcionaba bien la cosa y bueno, él por su cuenta y yo por la mía, ¿no? Y mi mujer ya había pedido la separación, me lo dijo un día, llegué a casa a las tantas de la noche y me dice, he pedido la separación, Víctor, me quería la pobre. Digo, vale, María Ángel, no te hago más daño. Y cuando me arrepiento de todo esto, mucho me arrepiento. Pueden haber dos factores para que la relación con familiares no se traduzca en un apoyo efectivo. Pueden haber dos grandes, grandes explicaciones. Uno, este apoyo efectivo, tanto de acogida en casa o de apoyo económico, se puede producir después de un proceso de recuperación de los vínculos, que a veces es muy largo, porque no sabemos lo que ha habido antes. Cuando yo me fui el primer día a la calle fue porque mi padre perdió una casa, dejó de pagar un alquiler y él se fue a vivir con su hermano, que yo le dije que no tenía ni vergüenza, que primero era mirar por sus hijos y después yo me tuve que ir. De ese día que mi padre se fue a casa a su hermano, yo me tuve que bajar ese mismo día que hasta yo a la calle. Ya no tenía ni mi padre, ni mi hermano, ni a nadie. Me sentía solo totalmente. La relación con mi madre ahora, tengo unos dos altibajos, pero va bien. O sea, es la relación que tenía que haber tenido con mi madre desde un principio. Chocamos mucho mi madre y yo. Y el chocar lo que hace es que nos pongamos las dos de los nervios y yo me quiera ir. He intentado varias veces convivir con ella y como no funciona porque discutimos mucho y todo eso, decidimos que ella y yo íbamos a vivir separadas, pero nos íbamos a ir todos los días o siempre que se pudiera. Si ella me ayuda en todo lo que puede y hasta en lo que no puede, también me ayuda. El otro factor explicativo o la otra línea explicativa vendría por la parte del origen de clase social de las personas que están en ese proceso de recuperación. Porque a veces los hogares tienen dificultades para dar apoyo porque ya son hogares muy empobrecidos. Con lo cual, la persona tiene una perfecta conciencia de que no quiere ser una carga más para ese hogar de origen. Salí a la calle y digo, estoy en la calle. Ya aprendí a pedir por la pedir. Y ya está. Y yo no quería decirles a mis padres nada. Mis padres estaban en vida. De qué estaba pidiendo ni nada. Pues una parte del acompañamiento social que realizan servicios sociales, entidades, consiste en reconectar a las personas que están en la calle, que están solas, que se sienten solas, reconectarlas con una posible red familiar que a veces no existe, pero a veces sí. Y a veces esta desconexión se produce por cuestiones muy diversas, por fracturas que vienen desde momentos de crisis vital hasta problemas sentimentales, rupturas afectivas. El reconocimiento, por ejemplo, de los jóvenes de una condición sexual no aceptada por su familia. O sea, hay mil razones por las cuales se puede producir una situación de ruptura que se puede corregir y reconstruir. Por lo tanto, una parte del acompañamiento social pasa por tratar de recomponer estas relaciones. Nos acercamos hasta donde ellos están, establecemos el vínculo, les conocemos, entendemos un poco por qué están ahí, si es una situación decidida o elegida o no elegida, podemos decirlo. Y bueno, pues les conocemos a ellos y tratamos la manera más cercana y más personal con ellos. Sí, lo que pasa es que mi padre me daba malos tratos desde bien pequeña. Entonces, y aparte alcohólico, no podía estar con él porque era paliza para aquí, paliza para allá. Me dijo mi padre que si quería la emancipación me tenía que casar. Entonces me casé y me fue mal. Cuando me casé, yo vivía con mi suegra y con los hermanos, pero los hermanos intentaron abusar de mí y todo también. Entonces, al final la relación se rompió. Me lo encontré a mi marido con otro hombre en la cama y ya me fui con mi abuela. Estuve un tiempo con mi abuela, estaba bien, pero luego conocí a un chico que estuve 15 años con ese chico. Y ese chico fue el que cogió, hizo que su hermana me quitaran a las dos niñas que tuve con él. Porque tenía mis dos, más dos que tuve con este chico. Entonces, y solo me quedaba mi abuela y mi abuela, yo vivía con ella, con mis hijos. Y al ver las habitaciones vacías y los niños y todo, no podía. Entonces dije de irme a la calle. Claro, en mi entorno al final, todo el mundo te pregunta, ¿y cómo son? ¿y qué hacéis? Y yo les cuento. Y raro es una reunión de amigos que no me pregunten por alguno de los personajes que atiendo, pues porque a lo mejor les cuento, pues mira, este participante, mira lo que me ha traído por Navidad. Y les ha ayudado mucho a verlos con otros ojos. Y así que me ha tocado a veces una mujer que tengo mucho cariño. Me ha dicho, toma, esto para que puedas comer, puedas vestirte. Incluso me llevaba comida casi además para mí y para mi ex. Nos daba comida, nos daba ropa, nos daba dinero. Y eso, a la gente tan buena que ha sido conmigo, yo siempre la voy a llevar en mi corazón. Porque no todo el mundo te hace comida de más para ti. ¿Sabes qué? El otro día me encontré con una persona y me he acercado y le he preguntado. Yo estuve charlando con él y le he invitado a un café. Y antes a lo mejor no lo hubiera hecho. Con la churrería estoy muy bien, le doy gracias a Dios. Sí, porque ahí estoy calentito, me gasto un duro, no pago nada. Al revés, Víctor, ¿qué quieres? Víctor, ¿qué quieres? Luego hay muchachos de 16 y 18 años que los miércoles venían. Nos preguntaban que cómo estábamos. Gracias a ellos, el día de Navidad, que creíamos que lo íbamos a pasar mal, nos invitaron a cenar. Y voluntarios que trabajan en el proyecto, les ha pasado un poco igual. Hablar con sus amigos, hablar con sus familiares y darse cuenta de que les ha ayudado para verles con otra cara y darse cuenta que son personas. Un sábado, 13 de noviembre, vine yo a España, del año 1999. Yo empecé a trabajar en las construcciones. Y en eso trabajé un tiempo bueno. Que tengo cotizado aproximadamente unos 12 años en la seguridad social. Me enfermé de una cadera. Pero el doctor tiene un problema de desgaste por medio de la astrosis en la cadera izquierda. Después, como a los 6 o 7 meses, una hernia discal entre la L5 y la L4. Y ese era un dolor ahí, que no podía ni caminar. Y ahí me quedé, me quedé, me quedé haciendo cositas, botado en el paro, cobrando el paro ciertas ayudas que salían, y esto y lo otro, y manteniéndome. Luego es cuando me sale la enfermedad. Que cuando, por la mañana y como de la mañana, yo me veo esos pequeños tembloritos en la mano. Digo, ¿y qué es? Y se lo expliqué a mi médico de cabecera. Y mi médico de cabecera, le digo, vamos a mandarte al del neurólogo, porque yo creo que tú tienes principio de Parkinson. Me dijo mi médico de cabecera, ¿sabes qué dice? El ritmo de desahucios por impago de hipoteca, vemos como sí decrece a partir del 2013, pero el ritmo de desahucios por impago del alquiler crece, y al final el cómputo total no baja nunca. Por lo tanto, tenemos cada vez a más personas perdiendo la vivienda y es fácil intuir que en algún momento u otro estas personas tendrán problemas para conseguir un mero alojamiento. Por lo tanto, las perspectivas son complicadas con estas dinámicas de exclusión residencial. Si entendemos que las personas sin hogar tienen necesidades distintas que las del conjunto de la población, proponemos soluciones que no serían aceptables para nosotros y nosotras mismas. Si queremos ver a menos personas durmiendo en la calle, nos planteamos abrir centros donde la gente comparta grandes habitaciones y tenerla ya alojada y apartadita y no la vemos en el espacio público, pero aquellas personas siguen siendo personas sin hogar, puesto que no están teniendo un acceso a la vivienda y su situación sigue siendo una situación precaria. Las políticas públicas deben ir dirigidas a proporcionar estos espacios de estabilidad y de intimidad y más allá a garantizar el derecho a la vivienda. Nosotros atendemos a personas de diferentes edades, desde un chico de 19 años a unos años de 81. Y con 81 años, con un deterioro cognitivo grandísimo, su recurso no es un albergue para personas sin hogar. Pero nos encontramos con que no tienen otra opción. Las organizaciones sociales son las que podrían tener una información de primera mano de qué es lo que pasa, de cuáles son las preocupaciones de las propias personas que viven en la calle y realizar una incidencia política sobre las causas estructurales. Yo creo que el papel de las organizaciones sociales en el futuro debe ir hacia esa incidencia política más estructural, es denunciar las causas que generan que cada vez haya más gente que no tenga una vivienda o algo que se le parezca. ¿Perdone si nos podría ayudar para comer, por favor? Sí, darte cuenta que nosotros somos jóvenes, somos viejos como algunos que... No sabe el tiempo que estaría en la calle también, pobre. No todo sabe que está mi mujer mala. ¿Perdone si nos podrían ayudar para comer, por favor? ¿Perdone si nos podría ayudar para comer, por favor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!